hola bienvenidos a nuestro webinar conecta con tus clientes ofreciendo el mejor servicio hoy vamos a responder a la pregunta que podemos hacer para que nuestros clientes y personal estén más contentos y puedan gestionar mejor su día a día con nosotros para los que no me conozcáis soy ruth moreno ya el coach experta en transformación digital y consultora atlas ya si te has planteado la pregunta que acabamos de realizar te aconsejo que sigas con nosotros porque te vamos a explicar los conceptos y soluciones para resolver esta pregunta lo primero que tenemos que plantearnos es que método utilizamos actualmente para dar respuesta a los problemas o consultas que nos comunican tanto empleados como clientes en muchos casos la respuesta va a ser por correo y está bien pero los correos se pierden no quedan registrados llegan al buzón común con un poco de suerte y el conocimiento de las respuestas es inexistente a no ser que hagamos un documento donde añadirlas y esperar que los empleados las lean si os dijese que podemos darle respuesta a todo esto con una herramienta que se llama gel desk o service desk seguro que os viene a la mente alguna operadora o servicio a lo que es a la que soléis llamar en grandes compañías y os pensáis que esto no es para vosotros pues la verdad es que nada más lejos de la realidad ya seáis tres o mil todos necesitamos dar respuestas a otros y necesitamos ser los más complaciente posible invirtiendo el menor tiempo vamos a empezar explicando la diferencia entre gel desk y service desk para poder escoger el mejor servicio que necesitamos un gel desk o centro centro de ayuda es el primer punto de contacto para los clientes y los empleados por igual los clientes necesitan respuestas y la oficina de ayuda es a la que acude cuando los empleados necesitan a alguien para resolver problemas como una impresora mejorar la seguridad de un portátil o cuando o darles acceso a un nuevo sistema por ejemplo es a la oficina de ayuda a la que es a la que acude el rescate cuando los clientes no pueden entrar en sus sistemas necesitan ayuda con la configuración o encuentran un error es la oficina de ayuda la que típicamente recibe una llamada con el service desk y ti dice es el único punto de contacto entre el proveedor de servicios y los usuarios un servicio técnico típico administra incidentes y solicitudes de servicio y también gestionar la comunicación con los usuarios es decir una gestión de servicios TI o ITSM en inglés indistintamente del modelo que escojamos que veremos en mayor detalle en un momento lo que tienen en común ambos y que ya nos sale rentable proponer una solución de este tipo es proporcionar un único punto de contacto donde los clientes internos y externos siempre deben estar deben saber dónde ir cuando necesitan ayuda un único punto de control responder a las preguntas los clientes deben poder usar un autoservicio o ponerse en contacto con un agente del servicio de asistencia cuando cuando necesiten respuestas o instrucciones de un paso a paso liberar tiempo un servicio de asistencia bien dirigido centraliza el conocimiento y proporciona orientación sobre el flujo de trabajo que hace que resolver los problemas de un cliente sea más rápido y muchísimo más fácil o medir la satisfacción del cliente siempre deben tener una manera de calificar el servicio de asistencia y hacer comentarios para mejorar los procesos las bases de conocimiento y las soluciones y esto precisamente es lo que nos ofrece nuestro Gira Service Desk Cuando hablamos de autoservicio nos referimos a crear una base de conocimientos que permita a nuestros clientes resolver de una forma sencilla y rápida los problemas más habituales como por ejemplo instalar una impresora solicitar vacaciones descargar un documento o cómo funciona una videollamada ahora que ya sabemos lo imprescindible debemos escoger el tipo de servicio que queremos ofrecer como por ejemplo un servicio de asistencia un servicio de asistencia para empresas o devops para soporte IT en cada uno de los casos la el servicio que vamos a ofrecer aunque similar el 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 la finalidad es diferente en un servicio de asistencia IT lo que para los que trabajamos son el personal interno sobre todo vamos a resolver los problemas que van desde un simple restablecimiento de contraseña hasta una interrupción en la red para un servicio de atención al cliente es más un servicio externo donde vamos a responder preguntas ayudando a solucionar problemas con los productos o servicios que han adquirido una asistencia para empresas es para que recursos humanos financias ilegal puedan tener también un punto de acceso en el que poder resolver las ayudas de este tipo y devops para soporte y te abre unas líneas de comunicación y preparan la ocupación de ti para los que vienen ahora los equipos pueden trabajar juntos para el mantenimiento más rápido si no se ponen si si no ponen en riesgo promesas de sla o los objetivos de slo cuando hablamos de servicio seguro que os habéis dado cuenta de que hemos hablado de y de cm y ti y devops vamos a explicar en qué consiste rápidamente cada uno de ellos y y tcm o gestión de los servicios que te es la forma en que los equipos de ti gestionan la entrega integral de servicios a los clientes esto incluye todos los procesos o actividades para diseñar crear ofrecer y dar soporte a los servicios de ti y tcm está centrado en el servicio su concepto principal es la creencia de que te y debe ser entregada como como tal y tcm generalmente costa de varios procesos principales según lo definido político entre ellas está la gestión de solicitud gestión de solicitudes del servicio gestión del conocimiento gestión de activos de ti la gestión de incidentes la gestión de problemas con la gestión del cambio para itil es un conjunto ampliamente aceptado de prácticas recomendadas que está diseñado para apoyar a una organización en la obtención de un valor óptimo de las teís al alienar los servicios de ti con la estrategia empresarial o dicho de otro modo itil es un conjunto de buenas prácticas de uso común que describe cómo implementar el itsm que hemos explicado anteriormente en un negocio sin embargo devops es un conjunto de buenas prácticas también que automatizan los procesos entre la parte del desarrollo de software y los equipos de ti con el fin de que puedan crear probar y liberar el software de forma más rápida y fiable por lo tanto mientras quites m es una metodología y ti es una metodología y ti es un marco para implementar esa metodología entonces nos preguntamos dónde queda devops pues podríamos pensar que según lo explicado me obliga a escoger entre ti o devops pues los dos son marcos a implementar pero esto no es del todo cierto no tenemos que excluir o no sino que estos pueden tener enfoques complementarios cada uno aportando sus propios beneficios agilidad y colaboración proceso y control un enfoque mixto que puede beneficiarnos de las fortalezas de ambos itil versus devops han salido muchos fakes en el mercado entre ellos os voy a enumerar cuatro devops puede puede reemplazar a etil ya hemos visto que no devops desarrollo continuo integración y entrega automatizada bueno sí pero con la ayuda de itil y tsm siempre es documentación pesada con procesos onerosos que ralentizan a los equipos ahora veremos en nuestra demo que esto no es así itil y tsm es sólo para grandes empresas como ya os explicado en el punto número uno sirve tanto para tres usuarios como para mí en qué casos vamos a utilizar devops e itil pues mirar entre muchos escogido seis acelerar los nuevos lanzamientos para devops esto sería genial verdad nos ayudaría muchísimo reducir las llamadas al servicio de atención al cliente de ti de ti con itsm que mejor prevenir incidentes con itil y devops uniendo las dos un único canal de entrada para resolver muchos conflictos llegar al fondo de los incidentes con devops muy rápido muy rápido reduzca la confusión de los clientes con itil y optimizar los procesos con devops e itil otro punto a tratar de manera importante y que está cobrando mucho nombre últimamente es el sm o enterprise service management el el enterprise service management no es más que la extensión de los principios de lo que hemos hablado antes del itsm pero que permite una mejor prestación de los servicios para que para aquellos equipos que hemos hablado antes os acordáis de recursos humanos para legal instalaciones marketing o finanzas un ejemplo sería la creación de un servicio técnico que podría ser utilizado para que todos los equipos para todos los equipos de la organización en altes sistemas por ejemplo tenemos un portal de usuario donde cualquier parte de la de cualquier departamento tiene su propio sistema de tanto de sm como de itsm para la resolución de los problemas tanto de clientes como de como del propio personal esto nos ayuda a agilizar ordenar y resolver los problemas de una manera muchísimo más ordenada y muchísimo más clara también añadiendo aquí una base de conocimientos para que todos nosotros pues podamos auto gestionar muchas de las incidencias y ya ni siquiera se abra un ticket esto que nos ayuda a aclarar servicios y mejoras descomponer los hilos internos no porque ya no ya no tienes que ir a uno sino que vas a una petición te da igual quien lo resuelva utilizar la automatización para impulsar la eficiencia es decir si esto no es mío lo puedo mover a otro servicio que sepa que lo tiene que utilizar y de esta manera no mareo al usuario cerrando un ticket y volviéndoselo a abrir sino que con un único canal todos podemos trabajar en común y también vamos a optimizar el control y la gobernanza para que lo veamos más claro vamos a ver un ejemplo si voy a hacer un repaso general de este circuito para que luego cuando veamos la demo la entendamos muchísimo mejor lo primero que vamos a hacer como usuarios va a ser a un portal del cliente el portal del cliente lo que nos va a ofrecer es un único punto de entrada para todas nuestras peticiones ahí vamos a utilizar nuestra base de conocimiento para ver si nos pueden dar solución en el caso de que no se pueda dar solución que vamos a hacer vamos a abrir el ticket ese ticket que vamos a abrir por dentro los agentes que van a hacer primero de todo van a ver una serie de automatismos para decirle dónde va a ir a parar ese ticket nos van a ir nos va a empezar a analizar el tiempo en el caso de que tengamos slas o vamos a tener que también tener aprobadores o si en el caso de que sea necesario podemos aceptar la petición o sea sé yo como agente me hago responsable de esa petición del principio a fin y también me voy a encargar en caso de que yo no pueda resolverla a escalarla a otro departamento para que otro departamento la pueda resolver y yo al mismo tiempo pues le pueda dar ese feedback al cliente vamos a trabajar en la incidencia vamos a generar documentos en caso de que sea necesario porque vemos que esa pregunta se nos hace recurrente y se puede autor resolver vamos a finalizarla y el cliente nos va a dar ese ok o nos la va a acabar de cerrar y al mismo tiempo nos va a dar su feedback de cómo ha ido todo el proceso como veis esto es lo que nos va a proporcionar un jira services ya lo utilicemos en la modalidad que queramos no tenemos que utilizarlo solamente para departamentos teis sino que lo podemos utilizar para nuestro ecommerce para nuestro servicio de atención al cliente porque tenemos un producto y queremos dar un buen servicio y además lo podemos implementar con un montón de herramientas que nos van a ayudar a pues a centralizarlo a gestionarlo ya que sea muchísimo más fácil otra cosa que es importante que debemos de saber es que el portal del cliente no debe ser entendido por vosotros sino por vuestros clientes por aquellas personas que le a que el informe y por tanto que tiene que utilizar su propio vocabulario para que les sea fácil y nos abran todos los tickets por aquí no cabe decir que también van a poder abrir los tickets vía correo o responderlos en caso de que tú te pongas en contacto con ellos y tengan que responderlo por tanto va a ser una herramienta que se puede utilizar desde el móvil desde una tablet o desde donde tú quiera que estés ahora vamos a pasar a la demo para ver el ejemplo en esta demo os voy a enseñar como un cliente se va a conectar a nuestro servicio de atención para que para poder resolver una petición lo primero que va a hacer va a ser conectarse a una a una url que le proporcionaremos y automáticamente se tendrá que registrar lo primero que hará será añadir su correo con su contraseña automáticamente entrará en aquellos servicios en los que tenga acceso o que la compañía le haya dado acceso en este caso como vemos pues tiene acceso a a unos cuantos portales diferentes según las necesidades y lo que tenga que encontrar si nos damos cuenta también vamos a ver que bueno él ha puesto aquí su foto para tiene un panel de solicitudes y un buscador este buscador nos va a ayudar a como hemos comentado eh anteriormente autos al autoservicio a encontrar respuestas a aquel problema que yo tengo antes de abrir una petición en el caso de que yo pongamos un ejemplo tuviera un problema para eh instalar una impresora que es lo que voy a hacer pues voy a venir aquí antes de nada para saber si puedo resolver mi petición ¿no? entonces que pondría instalar impresora de esta forma me aparece por un lado los artículos relacionados para instalar una impresora y por otro lado también me va a ayudar a encontrar el sitio donde tengo que abrir mi petición por tanto en el caso de que no haya ningún artículo sabré que con exactitud o aquel sitio donde eh tengo que acudir a rellenar el formulario y abrir mi petición de forma correcta en el caso de que tenga más de una opción sino si vamos a ver a ver si puedo solucionar el problema lo primero que hago es entrar veo el veo de que de que va este artículo lo voy a mirar veo que tengo un paso a paso y lo voy a probar en el caso de que todo me funcione y siguiendo los pasos pues me vaya bien ya no hay necesidad de que abra esa petición y por tanto por la parte del de la gente pues nos estamos ahorrando una petición en el servicio hemos conseguido nuestro objetivo que solamente se abran aquellas peticiones en las que nosotros eh lo necesitamos que más puede hacer yo como usuario que he leído el artículo y me funciona puedo felicitar y decir que sí que este artículo me ha sido útil para que lo sepan o decir que no para que lo puedan mejorar también nos aparecen necesitas generar una solicitud imaginaros que habéis dicho que no automáticamente podemos darle aquí y nos va a llevar a la resolución de esta petición a poder abrir el formulario como veis eh se me abre el formulario y a partir de aquí eh añadiría la petición otra manera de encontrarlo es accediendo directamente a nuestro formulario es actualizado recientemente aquellas decisiones que más se utilizan o que más se están utilizando dentro de la compañía ya nos traen accesos directo aquí o entrando al 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 portal que nos corresponde en este caso vendría aquí miraría computers and softwares y lo primero que me encontraría aquí es un printer support que es lo que yo necesito una vez aquí voy a volver a poner cuál es mi problema instalar una si nos damos cuenta al igual que antes en el lo hecho en el buscador aquí también me aparece el mismo artículo por si no he ido al buscador vengo aquí lo añado y también me va a decir si me puede ayudar pongamos por el caso que no es el tipo de impresora que no necesito y por tanto eh voy a tener que abrir un ticket voy a poner aquí la descripción en lo que corresponda y voy a rellenar aquellos campos que me aparecen hay que decir que aunque necesitemos como agentes mucha información es mejor comprimirla o hacer que sean pocos campos pero los más precisos posible para la resolución de la de la incidencia no se trata de que el usuario se canse de rellenar campos porque se va a cansar y no va a abrir un ticket sino que nos va a llamar por teléfono nos va a enviar un correo electrónico para la resolución del mismo lo que queremos es ahorrarle tiempo tanto al usuario como a nosotros para la resolución de la incidencia lo primero que va a pasar cuando generemos el ticket es que me va a llegar un correo electrónico conforme he abierto ese ticket con mi red con la descripción con el número de ticket y también un enlace para que pueda entrar en cualquier momento para o bien comentar el estado de la petición si tengo alguna 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 respuesta a darle extraordinaria o para ver el estado del mismo en este caso vamos a poner como ejemplo que se me ha olvidado decirle qué tipo de impresora es no pues ahora pues voy a escribirlo pero y además pues podría adjuntar un documento o una imagen para que se viera más claro etcétera en el momento que le doy a guardar mis agentes la gente que está trabajando por detrás en esta solicitud va a recibir también esa respuesta cómo lo va a ver pues muy fácil nos vamos ahora a la otra visión a la que resuelve la incidencia lo primero que van a hacer el agente es entrar en su gira en el gira entrará en su proyecto que en este caso es it support y aquí le aparecerá a unas cosas que se llaman colas de trabajo es donde todos los agentes de forma conjunta van a empezar a recibir peticiones y estas pues van a llegar pues esto a una cola como podemos ver en este caso vamos a ver todas las que están abiertas y que los vamos a encontrar pues en este caso vamos a encontrar cuánto de SLA tengo cuando ha sido creada el tipo de incidencia el número de ticket el estado en el que se encuentra un pequeño resumen y quién es el responsable de esta petición como se acaba de abrir no hay ningún ningún usuario asignado a ella pues la vamos a coger y vamos a ayudar a esta persona a resolver su problema voy a esconder esto para que se vea más grande qué es lo que nos encontramos aquí pues nos encontramos la solicitud la solicitud que me ha hecho ryan con su comentario y yo aquí justo debajo puedo ya escribirle para responderle en el caso de que tenga la respuesta y por el otro lado tengo mi workflow de trabajo en el que puedo responder al cliente ponerla en curso porque voy a empezar a trabajar en ella escalarlo en el caso de que yo no pueda resolverla y tenga que ir a un especialista como hemos explicado en la presentación dejarla pendiente porque imaginaros que lo tengo que llevar a unos terceros incluso aquí podríamos encontrar también si necesita sea aprobación pues en el apartado de aprobación para encontrarlo como denegado o aprobado y continuar nuestro flujo de trabajo así hasta cerrarla en este caso lo primero que voy a hacer es ponerme yo como responsable de esta petición veo aquí que también tengo una base de conocimientos que me ayuda a mí a encontrar la respuesta para para dársela al usuario y lo que voy a hacer es ponerla en progreso a partir de ahora podría responder al cliente días nos ponemos a trabajar o le podemos hacer una pregunta en concreto para tener más datos en el caso de que lo necesitemos si se la envío y ahora volvemos a la vista del usuario y actualizamos le habrá llegado un correo que le habrá dicho que tiene un nuevo comentario y si queremos personalizarlo incluso podemos hacer que lo vea desde allí mismo para que si le va mejor en vez de entrar en el portal pueda respondernos directamente desde el correo como vemos aparece nuestro comentario y él automáticamente nos contestaría también ha cambiado el estado que ya no está por esperando sino que también está en curso por tanto como decimos todo el rato él está pendiente y atento a todo lo que sucede o todo lo que nosotros le queremos comunicar así estaríamos vemos también que en este momento pues la SLA está en activo y así lo llevaríamos hasta el final del proceso que podríamos hacer aquí como he dicho pues lo podríamos enlazar se lo podríamos enviar a un tercero a otro equipo para que pudiera resolverlo en el caso de que nosotros no pudiésemos o podríamos resolverlo en este caso vamos a resolver la petición una vez la tengo resuelta voy a decir en que por qué la he resuelto o cómo la he resuelto en este caso pues solucionada y podría escribirle al cliente contestando tu petición ha sido cerrada y la resolvería mis SLA han empezado a pararse si se paran y si me voy como usuario final y actualizo veo que me ha contestado me han contestado tu petición ha sido cerrada yo estoy satisfecho y el estado ha sido resuelta imaginaros ahora que hace ya un tiempo me contestaron una petición en la que me explicaban que ha pasado el tiempo y yo he cambiado de impresora necesito volver a instalarlo en otro PC y me acuerdo de que tenía una petición aquella abrí una petición sobre eso tengo varias opciones volver a abrir una petición para que me vuelvan a decir o puedo entrar en mi espacio ir a solicitudes a creadas por mí y de aquí buscar aquellas solicitudes que ya están cerradas por ejemplo y que tienen que ver con mi impresora aquí pondría instalar impresora que me va a ayudar a filtrar la información y si lo escribo bien aquí instalar impresora de esta manera puedo acceder a peticiones antiguas en las que me ofrecen esa solución como veis es algo muy sencillo tanto para una parte como para la otra a la hora de resolver incidencias tener al cliente contento y hacerlo de una manera eficaz y rápida han sido poquitos pasos hay muchas automatizaciones por detrás que nos ayudan a que a que todos estemos contentos y que podamos resolverlo de una forma eficaz no tiene muchísimo no tiene mucho más misterio lo que sí que es necesario es aplicar una buena configuración gestionarlo correctamente hacer unos formularios que sean entendibles para el usuario final y mantenerlo informado constantemente para que se sienta atendido esta ha sido la demo que os quería enseñar ahora supongo que han salido muchísimas dudas y respuesta y necesitaréis respuesta así que os espero en preguntas y respuestas esas son las conmigo de las conmigo de las gracias entonces a las conmigo